En Yucatán vivimos gente honesta y trabajadora, que amamos nuestra tierra y nuestra cultura. El Mayap es un lugar de belleza única, nuestros edificios, calles e iglesias no tienen comparación, nuestra comida es deliciosa. Chemash, nuestra última frontera hacia el oriente, el santuario de nuestras raíces, un baluarte de riqueza natural y de espectaculares bordados. Yo como tú, amo Yucatán. Amigo Olivo